...a Río Seco. Recibamos un aplauso fuerte de nuestras autoridades que están acá presentes. Por supuesto que sí, muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas que hoy acompañan en este día importantísimo, celebrando los 38 años de nuestra ciudad de Nalto. Muy bien, 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 estamos observando el paso de los hermanos de la Asociación Extranca de Río Seco. Bien, a continuación, vamos a ver el paso de la Asociación Pasaje Señor de Mayo, encabezada por nuestro secretario general, Martín Ramiro Cáceres. ¡Allá hay hermanos! ¡Ahí están nuestras hermanas presentes! ¡Ahí están pasajes, señor de Mayo! ¡Nosos hermanos y hermanas! ¡Con la tricolor nacional, los adelantados de la ciudad de Nalto! ¡Recibamos un aplauso fuerte! ¡En este día importantísimo! ¡Eso es! ¡Arriba las banderas hermanos! ¡Que viva la ciudad de Nalto! ¡Levantando siempre la bandera de nuestra ciudad de Nalto! ¡Van a entrar las dos! ¡Damos la alegría a los hermanos de la Asociación de Comercial de Vidoristas! ¡Veintitrés de Mayo! ¡Veintitrés de Mayo! ¡Más adelante informada a nuestras hermanas! ¡A la cabeza de nuestra hermana, Julia Quispe! ¡Saludando a todas las autoridades! ¡En este día! ¡Nuestros hermanos de la Asociación de Comercial de Minoristas! ¡Veintitrés de Mayo! ¡Recibamos un aplauso fuerte! ¡Muchas gracias por compartir ese día importantísimo! ¡Ese día de valor cívico! ¡Ese día que rendimos nuestro homenaje! ¡A nuestra ciudad de Nalto! ¡Con nuestro lema! ¡De toda la vida! ¡El alto de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡Esos hermanos están acá con nosotros! ¡Nuestros hermanos y hermanos de la Asociación de Comercial de Minoristas! ¡Veintitrés de Mayo! ¡Veintitrés de Mayo! ¡Veintitrés de Mayo! Todas las autoridades que hoy nos acompañan, los concejales, nuestros hermanos, la máxima autoridad de la Federación de Gremiales de la Ciudad del Alto, nuestro hermano Rodolfo Mancilla Castro, nuestro ejecutivo de la Central Obrera Regional, Marcelo Maita, nuestra hermana, por supuesto que sí que están acá nosotros, la Asociación de Comerciantes 16 de febrero está acá presente. Bien, ahí están nuestros hermanos y hermanas de la Asociación 16 de febrero, con siempre el cariño, su secretaria general, Lidia Sistiri, están nuestros hermanos y hermanas presentes saludamos acá en el palco oficial, nuestro hermano Rodolfo Mancilla, nuestro hermano Marcelo Maita, nuestro hermano Fernando Rivero, vamos a agradecer el cariño, el presidente de la Federación de la Federación de Juntas Vecinares, Fernando Rivero, saludamos a nuestros hermanos de la Asociación Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, a la cabeza de nuestro hermano Pedro Usmayo, ahí están nuestras hermanas, el día de hoy compartiéndose a nosotros este fervor cívico, este homenaje especial, ¿dónde están nuestras hermanas y hermanos de la Asociación de Comerciantes de Vitoristas Sagrado Corazón de Jesús? Ahí están presentes, levantando la mano, saludando a todos los, a todas las autoridades que están el día de hoy con nosotros. Ahí están nuestras hermanas, trabajando siempre en beneficio de la Ciudad del Alto, esta ciudad que tiene gente trabajadora, gente que trabaja de sol a sol, gente que está con nosotros, presentes nuestros hermanos y hermanas comerciantes, el día de hoy rindiendo su homenaje, en la Asociación de Comerciantes Minoristas Sagrado Corazón de Jesús, a la cabeza de nuestro hermano Pedro Usmayo, sí, ahí están nuestras hermanas, saludando a todas las autoridades que están el día de hoy con nosotros, muchísimas gracias por la presencia, Asociación de Comerciantes Minoristas Sagrado Corazón de Jesús. Bien, queremos dar nuevamente la cordial bienvenida, nuestra primera autoridad de DIL, la hermana alcaldesa de la Copa, que se suma nuevamente a este desfile cívico, recibiendo nuestros hermanos gremiales. Es así, damos la cordial bienvenida a nuestra hermana alcaldesa que está acá presente, con su gente, con su público, con nuestros hermanos gremiales. Ahí están nuestros hermanos de la Asociación de Comerciantes Sagrado Corazón de Jesús, el gran número que hoy están acompañando este gran, pero grande aniversario de la ciudad de Comerciantes Sagrado Corazón de Jesús, el gran número que se suma nuevamente a este desfile cívico, el gran número que se suma nuevamente a este desfile cívico, el gran número que se suma nuevamente a este desfile. En esa línea, en los 38 años de la Ciudad del Alto, de esas hermanas que saludan a las autoridades, con el brazo extendido, hermanas de la Asociación de Comerciantes Sagrado Corazón de Jesús, muchas gracias por compartir este aniversario, y a seguir trabajando, por supuesto que sí. Ahí están nuestras hermanas, el gran número, acompañado este día especial. La Asociación de Comerciantes Minoristas Sagrado Corazón de Jesús, que está con nosotros, en esta tarde, muy, muy, muy especial. Vamos a darle bienvenida también a nuestros hermanos, que están acá presentes, recibamos un aplauso fuerte. A nuestros hermanos de la Asociación de Comerciantes Minoristas, Santa Rosa, Mercado Campesino, a la cabeza de nuestra hermana, Esperanza Mamani. ¿Dónde está nuestra hermana Esperanza? ¿Dónde está nuestra hermana? Ahí está nuestra hermana, con todo su cuerpo directorio. Y por supuesto que sí, toda la asociación que el día de hoy nos acompaña. Asociación de Comerciantes Minoristas Santa Rosa, Mercado Campesino. Ahí están nuestras hermanas, que el día de hoy están con nosotros. Muchísimas gracias, por supuesto que sí, a todos los que están acá presentes, el día de hoy. Y... Recibamos con un voto de aplauso a nuestras hermanas que están desde muy temprano, en las nuevas horas. El día de hoy participamos de este gran desfine cívico, militar, en obranje a los 38 años de nuestra linda ciudad del Alto, KCJ, Corrado Paratónica Estamos compartiendo 7 horas de transmisión 7 horas junto a nuestro pueblo 7 horas llenos de orgullo Hermanos del Vialistas, presentes